¿Qué es la segunda edición de la post-americana Copa Ciudad de Carlos Paz? Los de su categoría. Vamos a tener premiación para todos, medalla de participación, que es lo que incluye la inscripción. Les damos hidratación, cereales y un choripán para cuando terminan de competir. Y después premiación, primero, segundo y tercer puesto, por categoría y sexo. Y al final del día, premiación por clubes también, primero, segundo y tercer club, con la sumatoria de cada equipo. Hay clubes que traen ocho equipos, cinco equipos. Nosotros tenemos los nuestros también, entonces la sumatoria de todos los equipos hacen a los metros del club. Y al final del día, bueno, primero, segundo y tercer puesto. ¿Cuánta es la distancia de esta posta? No, es por tiempo. Entonces, durante media hora arrancan todos juntos y bueno, son relevos, cada nadador nada a 50 metros. Entonces, cada vez que te toca nadar, esos 50 metros tienen que ser rápidos, porque al final de los 30 minutos gana el equipo que hace mayor cantidad de metros. Así que es muy dinámico, muy entretenida y está bueno porque, por lo menos para el club, nos sirve para que muchas personas se puedan sumar a un evento deportivo. Es distinto a la presión que se puede sentir en un torneo de natación convencional. Entonces, vamos a tener de todos nuestros nadadores del club, el 70% más o menos, gente adulta que tiene su primera experiencia. Adultos y bueno, también los chiquititos. Tenemos nadadores de 8 años que también van a participar en la categoría Kids. Ellos nadan 20 minutos, pero la modalidad es la misma. Cada uno nada a 50 metros. ¿Cuántos inscriptos y de qué club vienen los que van a estar participando? Bueno, ya tenemos 40 equipos al día de hoy. Tenemos gente de Córdoba, tenemos gente de Altagracia, de Río Ceballos. Bueno, nosotros acá de Carlos Paz, vienen chicos también del norte del Valle de Punilla, de La Falda. Así que bueno, con la convocatoria estamos súper contentos. ¿Cada cuánto organizan este tipo de eventos? No, esta es la segunda edición. Hicimos la primera que se hizo en mayo y ahora en octubre hicimos la segunda. Ya estamos medio ajustados también porque el calendario de competencias a nivel provincial es muy amplio. Así que bueno, pudimos meter esta fecha para que la gente se siga moviendo y es la antesala a las carreras de aguas abiertas. Ahora ya en noviembre empiezan las competencias de aguas abiertas.